Hola amigos, estos días van a venir marcados por el fuerte magnetismo con el que nos carga la luna. Ello nos va a llevar a mostrarnos la defensiva ante las innumerables situaciones que nos toquen vivir. Momento de pensar antes de actuar, así no nos vamos a llevar decepciones. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entráis en una semana más armónica y favorable para vosotros. Los aspectos favorables que os envían varios planetas, como son Urano, Venus y Mercurio, van a hacer que estos días estén marcados por unas fuertes influencias que os pedirán y llevarán a iniciar cambios que van a afectar a varias áreas de vuestra vida, resultando la más importante y la más afectada, la del trabajo. Buscaréis crecer y mejorar en lo que estáis llevando a cabo, pero también os van a llevar a dar quizás un cambio más personal, que puede tener que ver con vuestra casa o quizás con un cambio de luz o realizar alguna actividad de tipo deportivo. A nivel sentimental, Venus os impulsa a estar más comunicativos, pero también a intentar comprender un poquito más a los que rodean. Pero será a nivel de la pareja donde la comprensión va a resultar vuestra mejor aliada. Aunque en salud te encuentras bien, sería muy importante que te hicieras un pequeño chequeo médico, sobre todo de cara al otoño. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, aunque esta etapa veraniega nos invita al descanso y a realizar alguna actividad distinta a las cotidianas, se puede decir que para vosotros los Tauro no va a ser así, pues el trabajo os va a exigir más dedicación, aunque muchas de las circunstancias que os toque vivir os pueden provocar alguna decisión. Esto es debido a un sestil con tu signo que puede hacer una gran revolución en tu vida, afectando, como os he dicho, al ámbito laboral. En este quizás compruebes cómo un compañero te puede decepcionar en el cual habías puesto toda tu confianza. A nivel sentimental, tu planeta regente, Venus, desde Leo, te hará sentir muchísimo mejor y os va a ayudar sobre todo a los que os encontréis solos y sobre todo a los que estéis a la espera de alguien. Pues esta persona va a aparecer a lo largo de estos días. A los demás, tener cuidado, pues os mostraréis encantadores conquistando a todo lo que os rodea, pudiendo traeros problemas con la pareja. A nivel de la economía, la situación va a mejorar. Hasta podéis conseguir una entrada de dinero extra. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol, Mercurio y Venus os llevarán a conseguir todo aquello que tanto deseáis. Vuestros deseos van a ser cumplidos, aunque no sean dos desfuerzos por vuestra parte. Si estáis pensando en montar un negocio o darle un cambio al que ya tenéis, adelante, es el momento idóneo para llevarlo a cabo. En general, os va a ir muy bien en casi todos los ámbitos de vuestra vida. Económicamente, os va a ir hacia mejor. Además, anímicamente os encontraréis bien. Venus os lleva a sentiros mejor con vosotros mismos. Hasta lo van a notar los que os rodean. El entusiasmo que demostraréis en la realización de vuestras tareas va a resultar muy positivo para que concluyan con éxito. En el amor será una época, sobre todo, buena para solucionar esos pequeños problemas que viníais arrastrando con la pareja. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de los planetas benéficos por vuestras casas, cuarta y quinta, de Venus y Júpiter, os van a llevar a realizar y promover cambios en vuestra vida. Los más importantes tendrán que ver con la vida íntima y familiar. Además, contáis con los buenos aspectos del Sol y Mercurio. Este segundo te cargará de ideas y nuevos proyectos para tu trabajo. Una persona de tu entorno te va a ayudar a conseguir y te va a apoyar en ellos. En el trabajo van a reconocer tu valía. Ello también os va a beneficiar a nivel económico. A nivel mental estaréis muy intuitivos y sí, os va a llevar a elegir el camino para que vuestras metas lleguen a buen puerto. En el amor, como cuentas con el tránsito de Venus por tu cielo, ello te va a ayudar a conquistar tanto a tu pareja como a las personas de tu entorno. Eso sí, debes tener cuidado, pues tu sensibilidad puede estar un poquito a flor de piel y pueden herir fácilmente tus sentimientos. Tu economía crece. En salud estarás vital. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del Sol por vuestro signo os va a hacer brillar de forma muy especial. Teniendo en cuenta que este es tu planeta regente, te hará vivir unos días muy armónicos y llenos de encanto. Pero además cuentas con dos tránsitos planetarios muy importantes y favorables, como son el de Júpiter y Mercurio. El primero te protege a nivel laboral y el segundo al económico. Y además te va a llenar de ideas y te lleva a estar más intuitivo. Será en el ámbito de la familia donde vais a vivir unos gratos momentos y muy felices. En el amor encontrarás la forma de que tu pareja se sienta bien y ellos llevan a sentiros más felices y encantadores. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los benéficos aspectos que recibís en estos días de varios planetas, entre ellos Júpiter, Urano y Plutón desde Capricornio, harán que todo aquello por lo que habéis luchado reciba su recompensa en estos momentos. Será un momento muy importante para sacar adelante nuevos proyectos. Sobre todo vais a conseguir que todo aquello que os parecía imposible que sucediera, en el trabajo eso sí, debes mostrarte tranquilo. Y si tienes que hacer alguna compra importante, medítale y reflexiónala antes de realizarla. A nivel económico puedes tener una sorpresa muy positiva con una entrada de dinero que no contabas. En el amor buscarás en tu pareja una mayor complicidad. Quizás penséis en realizar una salida o un viaje en solitario y ellos van a venir muy bien para reencontraros. Las uniones se van a hacer más fuertes. En salud, cuidado con el exceso de ejercicio físico. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, esta semana os tocarán vivir unos momentos en los que no sabréis a qué ateneros. Por lo mismo estáis en lo más alto como en lo más profundo. Ellos vivieron una disonancia planetaria que atrae situaciones imprevistas a vuestra vida, que tanto serán para bien como para mal. Eso sí, ser precavidos sobre todo en vuestro trabajo, pues puede haber malentendidos con vuestros compañeros. En cambio, a nivel interior os encontraréis más inspirados y creativos. Ellos va a ayudar a obtener el éxito en todo aquello que realicéis. Buen momento para aquellos que os dediquéis a trabajos creativos, pues lo desarrolléis de cara al público. En el amor quizás tengáis que armaros un poquito de valor, reconquistar de nuevo vuestra pareja, pues la lejanía se estará imponiendo entre vosotros. La conversación va a resultar vuestra mejor arma y la más importante. En salud os enteréis que paséis por vuestro mejor momento. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, un trígono con vuestro signo os ayudará a conseguir el triunfo en vuestro trabajo. Además os va a llevar a tomar las decisiones que resulten más resolutivas para su realización. Si estáis a la espera de un nuevo contrato o de cambiar de actividad, ésta va a llegar en poco tiempo a vuestra vida. En el amor os tocarán vivir unos días en donde os encontraréis que tenéis que tomar decisiones muy importantes. Ello os puede llevar a cierta inseguridad, pero va a ser algo momentáneo, ya que Venus os va a ayudar a que reine la estabilidad en la pareja, aunque vais a ser cuidadosos, sobre todo a nivel de las relaciones de amistad. Alguna de ellas os puede vivir a hacer un momento agridulce. En cuanto a la economía, debéis tener cuidado, pues aparecerán gastos con los que no contabais y podéis desajustar un poquito vuestro presupuesto. En salud, un poquito de descanso os vendrá muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unas fuertes configuraciones astrales y los fuertes aspectos que recibiréis de ellas os llevarán a vivir unas gratas experiencias. Serán unos días muy importantes y favorables para viajar o realizar algún pequeño desplazamiento. Ello os va a hacer sentir más vitales y una pequeña desconexión, perdón, os va a venir muy bien para recargar las pilas. Pues a partir de estos días, el trabajo va a acaparar toda vuestra atención. Querréis comenzar nuevos proyectos y os vais a mostrar como unos grandes negociantes, atrayendo un cambio muy favorable a vuestra vida. Además, lo vais a notar también a nivel económico. Os va a compensar y equilibrará vuestros gastos y ganancias. En el amor, la complicidad que reinará con vuestra pareja va a resultar muy importante para vosotros. Os va a ayudar a alcanzar el equilibrio anímico. Si estáis pensando en tomaros vacaciones, estas deberían de ser un lugar muy tranquilo para sacaros todo ese estrés que lleváis encima. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entráis en unos días marcados por fuertes altibajos, apareciendo ciertos retrasos en la consecución de vuestros objetivos. Aunque por otro lado, Plutón y Saturno activarán todos aquellos proyectos que estáis poniendo en marcha, por muy ambiciosos que sean, y os van a llevar al éxito. A nivel económico, quizás necesitéis hacer un pequeño reajuste, pues a veces vuestra contabilidad no coincide y os podéis llevar a alguna sorpresa desagradable. En el amor, quizás tengáis que abriros más a los demás, pues ven, usted este cáncer os hace estar un poquito meditabundos y a veces encerrados en vosotros mismos. Luchar con todas vuestras fuerzas y veréis cómo vais a vencer el miedo. Apoyaros en la familia y los amigos, ellos van a ayudar a encontrar la paz. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa séptima os llevarán a que vuestras relaciones cobren un auge muy especial. No solamente las de pareja, sino también las de amistad y las de los compañeros de trabajo. Será un buen momento para las relaciones comerciales, sobre todo cuando estéis a la espera de la llegada de nuevos contratos o ascensos. Entráis en un periodo muy positivo a nivel económico. En un pronto pensaréis en realizar un pequeño viaje en pareja. Este os va a venir muy bien para descansar un poco más, estar más tranquilos, como en estos días extrañanos de acontecimientos imprevistos, actuar sobre la marcha y así podrás atender todo lo que se te presente. Como a veces tus ideas son geniales, de alguna de ellas puede resultar muy brillante y te puede traer buenos beneficios económicos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, si entráis en una semana que en un principio os resulte algo negativa y os llene de preocupaciones, la situación se irá suavizando gracias a la protección de Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta. Va a resultar muy beneficioso a nivel laboral. Nuevos contratos o nuevas expectativas en el trabajo que ya tenéis que os van a traer reconocimientos y éxito. En el amor vais a vivir grandes momentos, no solo con la pareja, sino también con los amigos y familia. Si estáis de vacaciones, procurar descansar, sobre todo daros esos pequeños paseos. Eso sí, recargaros de energía para que cuando regreséis a vuestro trabajo podáis dar lo mejor de vosotros mismos. Las invitaciones a fiestas van a estar a la orden del día. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Leo y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!